Carlos Rivas Aguilar, delegado municipal del PAN en Celaya, desviente al regidor Jorge Montes sobre la participación de Copladen en el programa de gobierno. Manifestó al delegado que sí se realizaron foros y talleres de participación ciudadana para contribuir a la elaboración de este documento. Luego de que este jueves en rueda de prensa realizada por los regidores de la fracción del PRI, el regidor Jorge Montes expresará que él no tuvo ninguna convocación de parte del Consejo de Planación del Desarrollo Municipal para los foros de participación social para el programa de gobierno 2015-2018. Para emitir una opinión se necesita primero estar bien enterado y saber de lo que se está hablando, porque no es plan de gobierno, es un programa de gobierno que es totalmente diferente, un plan a un programa. En segundo lugar se hace mención que Copladen no participó, pero qué barbaridad. A mí me consta que las comisiones de Copladen participaron. ¿Por qué? Porque simplemente yo participé en una de ellas. Entonces eso no me lo pueden inventar a mí y yo sé que hubo esas consultas y esos foros. Manifestó Carlos Rivas que se dio a la tarea de revisar el documento analizando los ejes a los que va enfocado, los fundamentos de los cuales está sustentado y la metodología que se utilizó enfocada en los elementos de Planación, como es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal Siglo XXI y el Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato. Un tiempo de cuatro o cinco horas revisé el documento y me di cuenta que es un documento bien estructurado, me di cuenta que es un documento que está sustentado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de una metodología y sobre todo con la alineación respectiva a los elementos de planeación, a los instrumentos de planeación, como es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal Siglo XXI, el programa de gobierno del Estado de Guanajuato, lo que es el Plan de Desarrollo Municipal a 25 años y también los mismos programas de gobierno anteriores y los anteriores de los anteriores, porque en la planeación no se empieza ahorita y se acaba ahorita, la planeación es continua. Refirió el delegado municipal del PAN que este programa se encuentra avalado por la sociedad y que es un documento que puede ser perfectible con el fin de que se genere un desarrollo para el municipio a lo largo de los tres años. Por eso hay historiales en la planeación, además de eso son instrumentos dinámicos, no son instrumentos que se hace y ya quedó así, simplemente lo comentábamos hace un momento, estos instrumentos en un momento dado se pueden modificar, se pueden enriquecer y si hay propuestas por parte de alguna institución o fracción o partido, son bienvenidas las propuestas, pero propuestas, las críticas también, críticas propositivas, que realmente veamos las cosas positivamente en beneficio de la sociedad y en beneficio de Celaya y de nuestro municipio. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.